Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de la New Books Network en Español. Yo soy Candela Marini y en el episodio de hoy vamos a hablar de la novela gráfica Delirantes, publicada por Rey Naranjo Editores en el 2020. Nos acompañan sus autores Olga Acosta, Electrobudista y John Naranjo. Un gusto que estén acá y paso a presentarles. Olga Isabel Acosta Luna es profesora asociada al Departamento de Historia del Arte de la Universidad de los Andes, doctora en Historia del Arte en la Universidad Técnica de Dresde, magíster en Historia y diseñadora gráfica de la Universidad Nacional de Colombia. Se ha especializado en el estudio del arte colonial y en su historialización en los siglos XIX y XX, en escritos, colecciones y museos. Tiene una enorme cantidad de publicaciones, entre ellas el libro Milagrosas Imágenes Marianas en el Nuevo Reino de Granada, publicado por Iberoamericana en el 2011, y Historias del Arte en Colombia, Identidades, Materialidades, Migraciones y Geografías, editado por Juanita Solano Roa y Natalia Lozada Mendieta, y que presento acá también en la New Books Network. Así que, bienvenida de vuelta, Olga. Un gusto tenerte de nuevo acá. Hola, Candela. Un gusto también estar aquí nuevamente con ustedes. Adalberto Camperos Durán, conocido en el mundo artístico como electrobudista, estudió artes visuales en Bogotá y Nueva York. Es magíster en Historia del Arte de la Universidad de los Andes, donde también enseña. Y su obra gira en torno a las subculturas urbanas, las manifestaciones visuales de la calle, la cultura pop global y las expresiones musicales. Algunos ejemplos de esta variada obra son las ilustraciones que realizó para la revista de la Cinemateca de Bogotá, para el Boletín Cultural del Banco de la República, así como para el libro El Otro Simón, de Beatriz Zeleda Robledo, publicado por la Editorial Planeta en el 2019, y que también es una ficción histórica. Bienvenido, electrobudista. Hola, Candela. Es un placer para mí estar acá. Es todo un gusto. Y bueno, qué chévere. Gracias. Y finalmente, John Naranjo Castillo estudió diseño gráfico en la Universidad Nacional de Colombia y junto a su esposa, Carolina Rey, es fundador de Rey Naranjo Editores. Entre las novelas gráficas que publicaron se encuentra Gabo, Memorias de una vida mágica, publicado en el 2013, sobre la vida y obra de Gabriel García Márquez. El libro que aquí nos convoca también, Delirantes. La colección Grandes Ligas, sobre temas varios de historia y filosofía, y de que tal vez podemos hablar luego. Y muchos libros más que también pueden encontrar en www.reinaranjo.net. Bienvenido, John. Hola, Candela. Qué gusto estar acá y qué gusto estar aquí reunido con Olga y con Adalberto para hablar de este libro. Bueno, y muchas gracias a ustedes. Antes de adentrarnos en el libro, me gustaría que nos contaran un poco sobre ustedes, porque por lo que vi, el mundo de las novelas gráficas no estaba en los planes de casi ninguno. Y entonces me preguntaba, ¿cómo llegaron hasta acá? ¿Y cómo fue el recorrido profesional y personal que los trajo hasta este proyecto? Bueno, Olga, si quieres empezar. Claro que sí. Bueno, yo lo primero que estudié en la universidad fue diseño gráfico. Después me dediqué a la historia del arte, pero el diseño gráfico siempre ha tenido, y sobre todo la gráfica, ha tenido un lugar muy especial. En mis gustos, no lo trabajo como historiadora del arte, pero en el, digamos que en el recorrido de la investigación como historiadora, muchas veces había querido hacer una novela gráfica, como experimentar en otro tipo de narrativas, más aún en la historia del arte, que yo creo que es una disciplina que ha explorado, que es muy conservadora en sus tipos de narrativas, y que difícilmente explora otros espacios. Entonces, este libro trata sobre una historia que yo venía trabajando, que yo investigué en archivo, en documentos, y que cuando la pude armar, dije, no, esto es un desperdicio para un paper académico, que lo van a leer tres personas, tiene un potencial gráfico y de historia, ¿no?, de una narrativa gráfica. John y yo estudiamos juntos en la Universidad Nacional, somos diseñadores gráficos, y bueno, siempre he admirado muchísimo su trabajo, y me gustan los libros que ha hecho siempre, ya hemos trabajado en otros momentos, y John le apostó hace varios años a sacar, pues, narrativas gráficas, y yo solo lo quería hacer con él, entonces duré varios años persiguiéndolo, convenciéndolo, hasta que al fin aceptó, y bueno, ya Alberto nos conocimos en la universidad, fue asistente graduado mío de algunos cursos, y siempre le digo que es un ilustrado, es un artista, es un historiador del arte, y artista, es un artista muy ilustrado, entonces él sabía del arte colonial, sabía del siglo XIX, y pues cuando yo vi su trabajo, me pareció fantástico poder hacer esto entre los tres, entonces eso es un poco como llegamos, o como yo llegué a plantear, o a proponerles hacer una novela gráfica. John, ¿quieres dar tu versión de los hechos? Si te persiguió, Sí, no, pues lo mismo, yo soy un gran admirador de Olga, y de su trabajo, y pues siempre había querido trabajar con ella, hacer un libro, hacer un proyecto, y preciso pues fue este proyecto, que pues tuvimos adversidades, digamos como en la facturación de la metodología de cómo formularlo, pero afortunadamente lo, yo la verdad no esperaba ser autor del libro, pero, pero pues por mi experiencia, yo he hecho pues mucho cómic, y he editado varios libros de cómic, tanto propios como traducidos del francés, del holandés, de otros idiomas, del inglés, entonces, pues logramos darle la vuelta de tuerca al libro, para sacarlo adelante, y la verdad, es un libro del que estoy muy, de uno de los libros que más orgulloso estoy, es un gran logro, y pues también un gran logro, haber conocido a Alberto a través de Olga y del proyecto, y haber sacado adelante este proyecto, que ya tiene forma de libro, tiene un recorrido, lo acaban de adquirir para dos mil y pico de bibliotecas públicas del país de Colombia, entonces yo creo que cada vez el libro será descubierto por más lectores. Qué lindo, y Alberto, ¿cómo llegaste al mundo de la novela gráfica? Pues yo, a diferencia de Olga y John, yo no crecí en Bogotá, la capital, digamos, del país, yo crecí en un pueblo del Magdalena Medio, que se llamaba Barranca Bermeja, y realmente, pues siempre tuve como la inclinación creativa, y pues como hacía cosas, y pintaba, dibujaba, me inventaba, como, como cosas, pero no tenía acceso realmente como a arte, como una galería, o un museo, o ese tipo de cosas, y mi acercamiento realmente a las imágenes y a la creación visual fue a través de los cómics, ¿sí? Entonces, mi primera cultura visual vino de las revistas de superhéroes, de Batman, el Hombre Araña, ese tipo de cosas que venían de impresiones, que se hacían en México, por ejemplo, y que llegaban hasta allá. Entonces, al momento que yo veo la oportunidad, y tengo la oportunidad de ir a Bogotá a estudiar, y como pensar en la profesionalización en el campo artístico, mi primer como anhelo es el cómic, ¿sí? Es como lo que yo conocía, y pues obviamente llego y me abro mundo, y conozco otras cosas y tal, pero inicialmente ese fue como mi primer acercamiento a cualquier tipo de imagen, sí, era como el sueño de poder hacer algo en ese medio y de esas características. Pero entonces, cuando termino de estudiar en la universidad, ese mundo pues ya realmente no es muy rico en Colombia, no es tampoco como se hacían esos cómics que yo leía, que eran como cosas dibujadas a mano o pintadas a mano, ya todo pasa a ser muy digital, y aparece pues como la imagen asistida por computadora, Photoshop y todos los softwares que permiten que, pues uno no necesite hacer cosas a mano, ¿no? Y pues hago mi carrera ahí también en eso, como ilustrador, como artista también pues haciendo cuadros, etcétera, pero siempre tuve ese sueño como de algún día hacer como un cómic o un libro ilustrado o una novela gráfica, pero lo seguí así como un poco lejano. Y cuando conozco a Olga en el contexto de la maestría en historia del arte y que trabajamos juntos, que yo fui su asistente graduado, ahí aparece por primera vez como la opción de hacer como un libro de cómic, de narración gráfica. Y cuando está también la presencia de John, que John es una persona que en ese momento ya tenía pues muy consolidado su carrera como editor de libros sobre gráfica y libros de cómic, pues yo dije, esta sí es la oportunidad de que eso se vuelva real. Entonces ahí fue que yo llegué y dije, este es como el proyecto que puede conectar todo ese interés desde los primeros inicios y digamos verlo materializado en un libro. Entonces para mí sí es como un viaje bien largo de décadas casi, de la manera como llegué a, digamos, al mundo de las artes, poder devolver un poquito ya después de hacer todo el camino. Y es muy chévere, un poco ahora escucho a Olga y que me echa todas esas flores respecto a la formación de ser como un ilustrador ilustrado. Y me parece que ese fue un gran momento porque, claro, si yo hubiera hecho un libro a los 20 años, pues no era lo mismo. Podría tener el vigor y no me habría costado tantos términos de salud, pero creo que el momento era perfecto, como hacer ese encuentro, esa alineación superestelar, creo que fue en el momento perfecto. Sí, y el encuentro de ustedes tres dio como resultado un libro hermoso. Vayamos a Delirantes entonces. ¿De qué se trata la historia? ¿Cuál es la historia que nos cuenta? ¿Por qué el título? ¿Y por qué eligieron esta historia? Olga, tal vez quieras. Bueno, a ver. Siempre tengo la posibilidad de contar el final, pero voy a tratar de no hacerlo, ¿no? Porque he aprendido con Johnny y con Adalberto que mejor no contar el final, ¿no? Sí, porque tú siempre le spoilereas y cuentas a todo el mundo las charlas. Sí, claro. Pero me cuesta, me cuesta, porque la academia como que el final, ¿no? No es tan grave, si lo cuentas, pero aquí sí. Bueno, la historia, la historia tiene, yo creo, varias capas, ¿no? Y eso sí fue algo intencional. Entonces, yo podría decir que hay una historia general de unos sucesos, de unos acontecimientos, pero hay unas historias que se entrelazan ahí, ¿no? Como unos mensajes. Pero voy a hablar desde la historia general. Se trata de dos hombres que existieron en la vida real. Rafael Rufino Cuervo y Gutiérrez Vergara, Ignacio Gutiérrez Vergara. Ellos son unos personajes del siglo XIX que cuando empieza la historia deben tener alrededor de 30 años, o sea, son jóvenes. La historia pasa, sobre todo empieza en 1835, realmente empieza en 1827 con un terremoto que ocurre en Bogotá y cuando sufre mucho el centro histórico de Bogotá, sobre todo una iglesia que es la Iglesia del Sagrario, ¿no? Entonces, esta iglesia sufre daños grandísimos en su cúpula, en fin. Y años después, estos dos personajes que son los protagonistas planean ir a Europa, sobre todo Rufino Cuervo. Rufino Cuervo posteriormente va a ser presidente de la nación, pero en ese momento, imagínate, la independencia de Colombia ocurre en 1819, ir a Europa, si todavía es difícil, en ese momento, pues era una aventura donde uno podía morir en el camino, pero él soñaba, lo que dicen los documentos es soñaba ir a Europa a respirar nuevos aires, a mejorarse porque estaba un poco enfermo, ¿no? Que pasa mucho, ¿no? Como que me voy a Italia, me voy a Europa, va a mejorarme, y en ese momento se armaban unos combos gigantes para ir al otro lado, ¿no? Y le dice a Ignacio Gutiérrez Vergara, que era su amigo, me voy a Europa, ¿por qué no vamos? Un poco así. En la historia original son muchos más, pero nosotros escogimos estos dos personajes. Entonces, a la vez, Ignacio Gutiérrez Vergara es el sobrino de los dueños de la Capilla del Sagrario, porque en ese momento no había habido desamortización, no había habido exclaustración, en fin, bueno, y el Sagrario tiene una, digamos, una forma de existir diferente a la de otras iglesias y pertenecía a la familia que lo fundó, ¿no? Que generación tras generación habían cuidado de la iglesia. La iglesia se funda en el siglo XVII y, pues, como está destruida, dice, maravilloso, podemos vender unos cuadros de un artista muy famoso, famoso aquí, que era Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, que es, hasta la fecha, el artista, el pintor colonial del siglo XVII más reconocido. Entonces, se arma toda una cosa del viaje, entonces la historia cuenta la aventura de estos hombres atravesando el Magdalena, atravesando el país para llegar a Europa con un objetivo que es vender estos cuadros para recoger dinero, para poder rearmar la iglesia, ¿no? Y en esas pasan muchas cosas y, bueno, esa sería como la historia general. Dejo a mis, si quieres a mis colegas para que hablen por qué se llama así, ¿no? Que esa es otra historia muy simpática. ¿Alguno quiere contestar la pregunta del título? Adalberto, Adalberto, adelante. Ah, bueno, entonces, bueno, lo que dice Olga, yo iba a decirlo casi que en las mismas palabras, que el libro tiene diferentes capas, diferentes niveles de lectura, que fue muy intencional, entonces, está por un lado ese relato histórico que habla Olga, pero por el otro lado está un relato sobre pues como la vida política de nuestro país, ¿sí? Que al momento de nosotros escuchar esa historia, pues claro, Olga se emociona y que no, que llevaron estos cuadros y no sé qué y que el artista del siglo XVII y John y yo estábamos así como eso es muy aburrido, ¿sí? ¡Qué malvado! Ahí no pasa nada, pero entonces Olga nos seguía contando y claro, ella lo contagia a uno de esa emoción, de ese entusiasmo por esos señores de hace cuatrocientos años y y entonces en una de esas nos empezó como a describir a estos personajes del siglo XIX y y hay una cosa con el siglo XIX en Colombia que yo no sé si será como en toda Latinoamérica que uno lo tiene súper fragmentado y con hechos muy anecdóticos pero pues fue un un siglo muy interesante para todas las naciones, ¿no? Entonces en el caso de Colombia el siglo XIX es como 1819 independencia corte a un retrato de Simón Bolívar y corte a la constitución de 1886 y empezó el siglo XX ya, sí, y no hay nada así como que y hay un montón de cosas entonces Olga nos contaba y nos dimos cuenta como hey, pero eso es un montón de los mismos problemas de las mismas taras de las mismas estupideces que nosotros vemos como en en esa élite en esa clase política en esos gobernantes de 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 hoy, ¿no? Y y nos pusimos a ver pues claro es que son los descendientes directos de esas mismas familias entonces pues lógicamente son como de alguna manera los mismos valores sí, ha cambiado la ropa y ahí hay pero pero es como la misma mentalidad así en muchos casos súper arrogante súper odiosa frente a las personas que no son de la misma clase social súper ventajosa y con muchos complejos también de pues en el caso de Colombia de inferioridad y de superioridad al mismo tiempo entonces es rarísimo como no necesitamos que nadie nos valide pero vamos a ir a Europa a que nos valide sí entonces cuando vimos ahí ese potencial pues ahí surge la otra historia que es la historia donde aparece el el factor que a los tres nos nos unió como increíblemente como equipo creativo que fue el humor que fue el poder como hablar en chiste de estas de estas personas sin que fuera necesariamente como una cosa ardida o resentida o o simplemente como desde el trauma sino un poco poniendo un espejo de mire que ridículos eran y son y bueno entonces como que ahí está la otra la otra capa de la historia y y bueno de ahí también pues surge un poquito el el título ¿no? el título nosotros tuvimos muchas discusiones mucho tiempo pasó fue lo último que quedó y y cada uno tiraba para un lado diferente ¿no? para Olga era más hacia el lado de de cómo este proyecto era un como una especie de sueño que nunca prosperó en mi caso yo lo quería como no vámonos por algo súper chistoso y en el caso de John es como hagamos énfasis en la historia como de lo que está pasando como el tema en el misterio el misterio sí entonces nosotros decíamos John pero ahí no hay misterio ni aventura que lo vamos a para el misterio aventura y John decía algo que pues igual me parecía válido es como necesitamos un título que sea enganchado entonces desde la desde la visión editorial y esa palabra fue como la que la que nos como conectó como a los tres y bueno hay una tercera capa ¿sí? que que también fue mucha hora de explorar y creo que es la que menos teníamos presente al principio y es la capa de la relación del libro frente a la historia el cómic ¿sí? porque está como la historia del arte pero también está como un un homenaje muy a nuestra manera y muy pues sencillo si no es nada pretencioso que yo creo que ahí John también puede hablar un poquito de eso de esas decisiones estéticas desde el tamaño del del libro que pues hace homenaje a esos libros clásicos franceses la misma disposición la misma como hay un montón de cosas como pensadas ahí de referentes de del cómic como tal que nosotros lo trabajamos también como una especie de protagonista del libro en sí mismo entonces está como la parte de historia del arte la parte de pues historia política de nuestro país que es lo que tiene la parte del humor y la parte de del cómic que es pues estos como homenajes o como inspiraciones que tuvimos como de esta forma de arte y que pues no es casual que al momento de hacer el libro pues claro lo que te contaba ahorita como que para mí era el sueño hacer el libro pero también Olga y John venían en ese momento como muy conectadísimos con el tema del del cómic entonces pues bueno ahí John puede también hablar más del tema del cómic y los libros que es como su campo de experticia bueno yo creo que Delirantes tiene dos lecturas una es que por supuesto es como una lectura nuestra de los personajes principales que de cierta forma pues son siguen sus delirios en cuanto a tratar de ser validados y de vender y ofrecer unos cuadros de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos que supuestamente era el tiziano suramericano y sí que para como para que para esta élite relamida era lo máximo y y a la vez yo creo que ya con el tiempo también los delirantes somos nosotros los tres que sacamos este proyecto adelante con con una base de una historia del arte que se inicia en el siglo 19 con una pata en el siglo 16 y lo y lo hacemos en cómic o sea de verdad también es un verdadero delirio o sea los tres nosotros mismos somos unos delirantes pero bueno pero un delirio positivo porque el libro es real y el libro no es un delirio sino pues es un ha sido fue en su proceso de creación fue una aventura y y bueno pues después de mucho trabajo y de muchas discusiones llegamos al título de delirantes que creen pues que fue con el que quedó bautizado el libro pero yo sigo pensando que era mejor el título el misterio del sagrario o el secreto del sagrario eso sí o pies de barro teníamos uno es que pies de barro pies de barro sí o pies de barro parecía canción de chaquilla yupanqui o algo así no sí más bien yo lo relaciono con algo así sí como pero sí y bueno también es ineludible el tema de la de la clase ¿no? en yo creo que en Colombia el la conciencia de clase de nuestras élites es absoluta y es total tanto que hoy en día pues el desprecio por 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 los pobres el desprecio por el otro el desprecio por la gente que no es de la misma clase o sea la conciencia de clase de la clase alta es algo que sufrimos quienes no somos de la clase alta así seamos educados seamos de clase media clase media alta seamos ilustrados seamos es algo que evita el ascenso social es algo que hoy en día vivimos también permanentemente en la prensa y en la la gente los periodistas que odian al presidente por ser de una clase social diferente y le dan durísimo todo el día todo el día en cualquier canal de radio en cualquier canal de televisión el desprecio por el presidente es un desprecio de verdad de clase y y bueno pues es muy triste pero 200 años después o sí 200 años después no no ha cambiado esto seguimos pues como en la misma como en la misma rutina incluso creo que uno de los personajes históricos que eligieron no es descendiente de los conquistadores o algo así creo que había leído en la biografía que pusieron al final entonces como que la línea histórica y de continuación es aún más larga juntos son descendientes de españoles la verdad y entonces sí perdón no quisiera decir una cosita y creo que era muy importante incluso para mí en mi trabajo como historiadora del arte del periodo colonial que hace años me interesa mucho y es esta cosa como de la nobleza criolla de cómo se construye la sociedad y en Colombia tenemos lo que dice John esta cosa aspiracionista que hay una conciencia de clase muy grande es un país supremamente clasista que de las lo que podríamos llamar las clases altas en América Latina creo que no hay más países que tengan estratos nosotros pagamos los servicios públicos según estratos entonces hay estrato 1 2 3 4 5 el 5 es el más alto y la gente se reconoce como personas de estrato 5 como para yo eso no conozco donde el 1 es el más bajo y donde el 6 es el más alto pero entonces que es un componente que viene desde la colonia por un lado los beneméritos lo que tú bien decías entonces Ignacio Gutiérrez Vergara es descendiente de beneméritos entonces de un conquistador y se arma un patronato y como toda esa familia se reconoce como dueña de ese pasado y dentro de la identidad está justamente eso ser de los primeros peninsulares que llegaron y Cuervo es de llegan al siglo XVIII como dice John vienen españoles pero es una yo creo que es como otro tipo de nobleza criolla que entre el XVIII a ser parte de los estamentos administrativos del nuevo virreinato porque el nuevo reino de Ganado va a ser virreinato desde la década de los 30 en el siglo XVIII entonces ellos llegan como nuevos ricos o sea como un poco no tienen herencias pero llegan a hacerse cargo de estos puestos poderosos entonces es como esa élite y y las familias que es una cosa horrible aquí en Colombia todavía o sea realmente lo que dicen mis compañeros es muy fuerte porque aquí para identificarse la gente pregunta ¿a qué colegio fuiste? porque aquí hay sobre todo colegios privados en qué barrio vives antes era un poco de qué familia vienes hay gente todavía que se pregunta de dónde viene el apellido entonces nosotros espero que sea así ya nos dirás tú después de haberlo leído esto era algo muy importante que reconocíamos nosotros en estos dos personas en el delirio de creer que Gregorio Vázquez era ese gran artista ¿no? ese tiziano suramericano ese correyo neogranadino que solamente hacía falta presentarlo en Europa para que lo reconocieran y lo metían en la genealogía artística también supremamente clasista ¿no? también supremamente excluyente y que él iba a participar de esa genealogía de grandes artistas de Occidente ¿no? entonces un poco como para para decir algo más de esto que estábamos hablando no perdón dale John dale yo cierro con una idea que pues claro nosotros pues de cierta forma somos profesionales somos trabajamos en las artes trabajamos en la cultura en la educación si somos de clase media si también es difícil ponerse uno en la tarea de describirse desde el punto de vista de clase pero pues somos o al menos yo no tengo abuelengos ni tengo antepasados ni tengo tierras ni tengo herencias entonces yo creo que la conciencia de clase nuestra desde el siglo XXI al producir el libro también hay una o sea nosotros como creadores hay una conciencia de clase de clase media o de clase pues de clase no privilegiada y la forma de de darle un manto de de validación a eso es el humor entonces el libro si van a encontrar mucho humor que pues es muy divertido es uno de los de los factores más más atractivos del libro pero también tiene una respuesta y es que el humor pues nos sirve como bálsamo para cierto tipo de cosas duras que nos encontramos en la vida ¿no? y para ahí iba mi punto también un poco lo que iba a decir retomando como el tema de los como estos homenajes del cómic y cómo utilizar el lenguaje como en esta otra capa de de historia de lectura que tiene el el libro entonces es decir Rufino Cuervo pues es como no es un prócer de la nación tampoco pero sí está como inscrito en en esa aura histórica de que es un personaje importante representado de formas siempre muy solemnes ¿sí? en los las imágenes que hay o los retratos su su hijo después se hizo como una fama muy importante como filólogo ¿no? sí filólogo entonces hay un instituto digamos de protección del patrimonio que es el instituto caro y cuervo en Colombia entonces es como una cosa como con un peso histórico muy fuerte y entonces pues una de las decisiones como más claves que nosotros tomamos y pues teniendo en cuenta como el lenguaje del cómic fue poner a Rufino Cuervo pues como un cuervo ¿sí? que de alguna manera es quitarle la la solemnidad la seriedad yo recuerdo las reuniones de trabajo que nosotros en algún momento hasta pensamos ¿será que la familia cuervo nos va a demandar por poner como a su su antepasado así como un cuervo y el el hombre animal pues o el animal antropomórfico pues tiene una historia como muy larga en el cómic ¿no? y y es como como algo como muy propio del género pero particularmente como hombre pájaro tiene una cosa muy fuerte en el cómic latinoamericano que es Condorito ¿sí? claro entonces ahí está esa conexión con como con bajar de de ese pedestal como a este personaje histórico a un nivel como de burla ¿sí? nosotros poder voltear ese discurso histórico y cambiar un poquito la historia o como recordamos la historia a partir de pues burlarnos un poquito de eso y es un homenaje a Condorito por supuesto así es y se ven otros homenajes también de otras figuras del cómic y sí y todas estas capas del libro es lo que lo hacen tan rico creo que de hecho esa iba a ser mi próxima pregunta ¿cómo es que ¿cómo decidieron qué narrar pero sobre todo cómo decidieron de qué manera narrar cada cosa qué lenguaje usar para cada para cada sí capa para cada mirada y si cuándo usar las imágenes cuándo usar la palabra verbal pero y cuándo usar cuándo combinarlas cuándo usarlas en tensión porque sí a primera vista el libro es un viaje de estas dos personajes a Europa pero se vuelve un viaje sobre Colombia a pesar de los viajeros porque muestran desconocer a Colombia y entonces es como que juega también mucho con el género de los libros de viajeros pero no son viajeros europeos son colombianos que desconocen el lugar y entonces es como un libro de estampas que corrige estas estampas y entonces sí de acuerdo a cómo lo narran es que se muestran todas estas capas y hay mucho que está más que nada visual y no está dicho sobre todo las cuestiones de raza o de clase y género y antes justo de empezar la grabación estábamos hablando como que había habido muchas discusiones sobre qué incluir no incluir y cómo decirlo entonces me preguntaba si podían compartir alguno de estos momentos y decisiones bueno no sé hay una historia como del origen en el momento en que hicimos el click de cómo hacerlo que yo ya no sé si es verdad o mentira porque cada vez que tenemos una entrevista una reunión a Alberto yo creo la próxima vez va a sacar va a decir que Johnny y yo sacamos un cuchillo no ya va en cuchillo ya va en cuchillo pero se la voy a dejar a Alberto pero antes de eso yo creo que yo por lo menos venía pensando en esta historia mucho tiempo y había unas claridades que tenía que después negociamos entre todos y cuando armamos el equipo cada quien tenía también unas aspiraciones que yo eso es lo que creo que es muy importante el trabajo en equipo llegar a unos acuerdos de tal manera que todos quedemos contentos y eso no es sencillo sobre todo porque todos tenemos egos todos tenemos aspiraciones todos y para los tres que eso fue muy bonito era importante el libro era y queríamos cosas distintas entonces algo que yo quería y que afortunadamente lo logramos es que si bien esta es una historia sobre un artista colonial basado en el siglo XIX y es un gran homenaje claro al cómic pero a la gráfica del siglo XIX como tú lo dices que hay en toda América Latina pero que en el caso colombiano es muy rica y que ya en el siglo XIX uno se da cuenta que el humor es fundamental es una gráfica muy no todas pero que tiene una facilidad para ridiculizar para burlarse de la situación cotidiana entonces hay artistas como Ramón Torres Méndez que son fascinantes que la producción gráfica que hicieron y que le hacemos un homenaje permanente en el libro hay incluso unas citaciones hay viñetas completas que son adaptaciones de obras de artistas puntuales copias copias lo que son copias sí, copias bueno no plagio un plagio un plagio no, estaría bueno hacer pie a página usar Chicago para decir exactamente dónde sal pero y hay un homenaje todavía más grande que por eso digo que Alberto es un ilustrado ilustrado y es el uso de la acuarela y con Alberto hicimos un trabajo muy juicioso sobre todo de investigar las técnicas de la acuarela del 19 y él usa hemos dado charlas donde podemos mostrar cómo se aprendió de ciertos autores de ciertas láminas de ciertos momentos y cómo él hace un homenaje no solamente a la copia de la lámina sino de la manera en que se pintaba entonces claro esa es otra de esas capas como esa construcción visual de esa narrativa visual que para mí era muy importante por lo que te decía un poco al comienzo a mí me interesa mucho pensar las narrativas en la historia del arte más en América Latina y esto fue maravilloso así como digo John para mí este libro es como de las cosas más importantes que he hecho en los últimos años a mí me llena de satisfacción era como un sueño hacer esto lo hicimos y ya lo que venga después pues todo es ganancia por ejemplo que estemos reunidos aquí a mí me parece fantástico como contar sobre el libro y ya pues además de que salió sí salió sí en pleno COVID pero y bueno que lo hayan comprado en las escuelas una responsabilidad gigante también pero volviendo a esto que tú decías de las decisiones esa era una y ahí tuvimos discusiones porque yo les decía no pero la calle no puede ser empederada es que no es un negocio por ejemplo cuando encargan la maleta aquí no había sanzonada o sea había que encargarle a un comerciante que atravesaba las cordilleras y que conseguir una maleta duraba meses no era me voy al centro comercial y entonces esas fueron discusiones que tuvimos tuvimos también pero hicimos investigación visual yo tenía nosotros les llamamos monitores de investigación unos chicos pilísimos de historia del arte que cada lunes yo les escribí y les decía bueno esta semana necesito que ustedes investiguen si estos señores se lavaban los dientes tres veces al día se los lavaban usaban pantufla porque eran problemas que necesitábamos resolver en cada viñeta y que tratábamos de ser rigurosos dentro de lo posible que había en la maleta por eso esta versión de los dos viajeros para nosotros son dos láminas muy importantes porque aunque hay algunas cosas ficcionales pero si intentamos hicimos un esfuerzo en cada viñeta de averiguar ciertas cosas de hacer homenajes lo más rigurosos posible de mi lado yo iba a complementar lo que dice Olga que básicamente si es la misma idea todos teníamos nuestra agenda personal al proyecto personalmente yo venía como con una aspiración como claro era mi sueño hacer el cómic entonces con una forma como hagamos esto súper experimental esta es la primera oportunidad posiblemente la única de hacer un cómic así de cero como que y no vemos mucho Olga tenía como su agenda de bueno lo importante es también que esto sirva como un insumo histórico John también tenía su parte como bueno finalmente eso es un libro que nos pone como en un lugar público donde nuestro prestigio también está en juego y tenemos que ser como muy blindados por todos lados para que esto quede bien entonces cada quien tenía su agenda pero siempre cedimos nuestra agenda personal a o en beneficio de lo mejor para el proyecto lo mejor para el libro y eso fue como bajarnos un poquito de los egos y muchas veces John y yo le decíamos oiga eso en verdad no es tan importante y va a quedar mejor si lo hacemos así y muchas veces también con John como John creo que podemos como ir por otro lado o también ellos me decían a mí como esto no se está entendiendo necesitamos como bajarlo a un nivel más más básico John siempre me insistía como no sacamos nada siendo un libro súper experimental súper innovador en un país como Colombia donde la gente no lee empezando por ahí donde el referente cómic efectivamente es Condorito entonces hay que buscar como unos niveles de eficiencia y creo que todos como fuimos muy sensatos en no enfrascarnos ni enrancharnos ni anquilosarnos en nuestra agenda personal del proyecto sino en ver qué es lo que efectivamente le servía más al libro como creación colectiva y también creo que había una ventaja en eso es que como realmente bueno John era el más experto en temas de cómic pues pero John había trabajado en los cómics como editor ¿sí? trabajando con el material ya hecho o digamos teniendo un guionista contratado pero en este caso estábamos trabajando los tres casi que empíricamente de cero ¿no? con nuestras habilidades y con lo que podíamos intuir y ahí está la historia que dice Olga del cuchillo y es que en los primeros acercamientos cuando yo estoy recién conociendo a John y a Olga no les tengo tanta confianza como ahora entonces estamos en una cafetería y entonces Olga está muy insistente con su agenda esto tiene que ser tener rigor histórico y no sé qué y como las cosas son como no me pueden inventar y entonces John está pero es que nosotros necesitamos hacer un buen libro y un buen libro tiene que desadaptarse y la gente no le interesa que sea 100% como el dato real sino que el libro funcione narrativamente y entonces lo importante es que sea un buen libro pero es que no podemos y entonces yo estaba en medio y como que cada vez se subía en el tono y cada vez se ponían más rojos y yo como no se van a aquí a agarrar y entonces John dice Olga si quiere yo le devuelvo esa plata del adelanto no hacemos nada y Olga decía pues entonces para eso hagamos un libro aventuras y ya para qué nos ponemos con algo de historia metamos la ficción y listo hagamos un libro de piratas entonces ahí yo en ese momento sentí como mierda se cayó este proyecto no hay posibilidad o sea están muy agarrados claro yo no sabía en ese momento que Johnny Olga se conocían desde hace tanto tiempo que son amigos como desde los 20 años entonces pues tienen un nivel de confianza pues ya muy profundo entonces se podían hablar así como como manoteándose y todo entonces yo como pero por favor no señora Olga señor John no no dejen caer este proyecto esto es muy importante no busquemos la manera sedamos un poquito y entonces ahí nos dimos cuenta que efectivamente pues no teníamos como la metodología no no la sabíamos por más que John tuviera la experiencia y por más que Olga tuviera como la claridad y el conocimiento y por más que yo tuviera las ganas pues no no teníamos la manera práctica de hacer como enfrentarnos a este proyecto y nos tocó un poquito como bueno sí tal vez no sabemos cómo tal vez esto nos excede pues pongamos lo mejor de cada uno y entre los tres busquemos una metodología y ahí fue que realmente pues encontramos la la metodología sí como tenemos que hacerla a la medida y y en nuestra manera entonces sigamos volviendo a tu primera pregunta inicial que cuáles fueron las decisiones de algunos momentos resolver con humor otras veces solo con la imagen otras veces con texto siempre fue como una votación una votación o sea como que alguno tenía una idea y no esto funciona esto no qué tal si qué tal si miramos esto y y lo mirábamos y lo revisábamos y hasta que no quedábamos completamente satisfechos no pasamos como al siguiente a la siguiente pregunta sí o al siguiente parte de la de la historia pero sí tenía que haber quedado así decidido por los tres sí o por lo menos como por una votación de donde tuviéramos si nosotros no encontramos y no estamos convencidos los tres decíamos aquí necesitamos solucionar todavía no lo tenemos podemos seguir pero esto esto no va a quedar así sí de manera que esa fue como las decisiones siempre fue como una búsqueda muy consciente y no y no siento que nadie se impuso aunque bueno al final John se salió con la suya con unas cosas que dijo que no y como era el que tenía la imprenta todo así y vamos a ver si en la reimpresión sí 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 nos invita a mirar sí exacto sí de pronto ay no pues como era COVID y de repente apareció ahí una de esas por ejemplo fue la portada ¿no? sí pero bueno entonces sí todas las decisiones salvo unas cositas ahí pequeñas que John sí te impuso fueron totalmente así como consensuadas a partir de bajar nuestro ego y decir ok no nos vamos a ir con mi idea que yo creo que es la más chévere pero definitivamente esta puede ser la mejor para el proyecto ahí yo aporto brevemente no me acuerdo de nada de lo que cuenta Alberto pues es como inventado eso en la mitad de lo que dice por otro lado bueno sí hay una claridad de que el cómic un poco parecido al cine o a las cosas audiovisuales es un trabajo en equipo no teníamos la metodología nos tocó inventarnos una metodología para este proyecto y digamos de pronto en aras de la claridad y del éxito de la entrevista sí me parece importante digamos a Alberto en primera instancia hizo una escaleta como con todos los elementos que se debían contar de la historia yo traté de hacer un guión pero claro yo quería hacer Tintín yo quería hacer una historia tipo Tintín de aventuras con humor con persecuciones en champán en los barcos que navegaban el río Magdalena con indios tirándole flechas y aparece Tintín y lagartos comiéndose a los personajes pero claro por supuesto eso era lo que estaba por fuera de la expectativa de Olga entonces lo que lo que llegamos fue a tener tuvimos reuniones yo creo que como por seis meses tuvimos ocho meses trabajamos reuniones semanales en las que nos reuníamos con la escaleta que trabajó Adalberto que digamos que yo creo que ahí fue como el éxito de su formación norteamericana haber creado pues ordenadamente la secuencia de 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 sucesos del libro o de sucesos de la historia y entre los tres hicimos un guión técnico de de del cómic ya casi tratando como de hacer viñetas y sabiendo que pasaba página a página porque de todos modos el cómic no es el cómic es un arte que lo le exige a uno tener claridad en lo que se está contando en lo que significa el montaje entre viñeta y viñeta y eso es un oficio y es una tarea que no se puede evadir y se tiene que hacer entonces claro yo me había abordado ese ese esa tarea e hice un guión la verdad también hartísimo todo grande y lo cuente y que en los anales del siglo XIX o sea una cosa aburrida estaba Bolívar estaba Bolívar desde Simón Bolívar eso yo contaba una cosa se remontaba a Atenas solo faltaba que saliera Universal y el planeta así en una historia súper clásica y lo que lo que logramos fue en estas reuniones semanales durante ocho meses hacer el guión y entonces también por eso se logran las capas porque claro nosotros empezamos con con una secuencia de sucesos que nos tocaba contar una historia real hicimos un guión nuestro en el que surgió muchísima parte de la escritura textual y del humor y en una tercera capa ya toda la puesta en escena de esto en dibujo que Alberto tuvo allá al final también estábamos tan colgados de tiempo que tuvo ayuda como de cinco o seis personas entintando dibujando pasando a limpio los originales que tienen un tamaño más o menos como de doble tabloide si no estoy mal y en esa capa también se se enriqueció el proyecto y también valga la pena mencionar o sea que es importantísimo que nosotros este proyecto gran o sea emprender un proyecto de cómic es una cosa muy cara imagínate reuniones semanales de tres personas si el tiempo el valor por hora pues es muy valioso después el valor de la realización de los dibujos la la impresión y Olga se ganó participó en una convocatoria que tiene la universidad de los andes para sus profesores y nos ganamos una beca con este proyecto que es el las becas foncas cierto el guita la el fapa que es un fondo que nos ganan los profesores cuando entramos a trabajar en la universidad de los andes entonces esos esos gracias a la universidad de los andes a nuestros patrocinadores que que nos que pues sin ese pues un capital pequeño un recurso pequeño pero fue lo que nos sirvió de impulso para para poder realizar un libro pues tan tan ambicioso y tan y tan pues que demanda tantos tantos recursos de tiempo y después tan exigente y quería complementar un poco lo que dice John que me parece muy muy sabio desde lo del oficio y es que bueno incluso uno de creador conociendo y todo pero creo que la gente del común pues el lector promedio tiene un un preconcepto teníamos un preconcepto que el lenguaje del cómic básicamente es una habilidad del dibujo o que proviene de una capacidad técnica del dibujo y realmente no lo es y es más yo me atrevería a decir que en absoluto lo es claro uno puede uno puede más fácil vender un un cómic con una historia mala si se lo encarga un gran artista que una gran historia con dibujos feos de acuerdo pero no necesariamente va a ser como un mejor producto desde esa disciplina ¿sí? y entonces cuando nosotros entendimos cuando yo entendí también que el cómic no es un asunto de dibujar bien o mejor o raro o innovador sino de cómo secuenciar viñeta tras viñeta de manera que narrativamente genere un interés para el lector y una conexión pues ahí es donde hubo un clic de transformación y ahí fue donde realmente aprendimos un poquito de cómo funciona el medio ¿no? y de acuerdo con lo que dice John que se parece a la creación cinematográfica en que es como una apuesta de de una idea visual pero pues de manera cooperativa ¿no? con un equipo no es simplemente como plasmar dibujos uno tras otro y mágicamente si están bien los dibujos ya va a quedar bien la historia una cosa como más compleja y siguiendo con el tema de la producción este libro tuvo dificultades inesperadas con el tema de la pandemia ¿no? y creo que primero surgió fue publicado de manera digital ¿cómo llegaron a esa decisión y si hubo adaptación del libro cuando primero lo publicaron de manera digital porque el libro en la versión impresa sigue manteniendo el mensaje de que fue publicado de manera digital y que todavía no se sabe si va a ser publicado de manera impresa y me parecía que ese mensaje era como para ponerlo de relieve las dificultades que pasaron y la incertidumbre que tuvo el final del libro al final del proceso o sea John si quisieras no me acuerdo borré esa parte no yo creo que siempre hubo como la claridad digamos yo me acuerdo siempre nos reunimos las reuniones fueron pre pandemia ¿no? no me acuerdo pero yo si me acuerdo si me acuerdo no por favor con tantos libros que saca yo me acuerdo yo me acuerdo era marzo abril del 2020 ¿no? la idea era que saliera para la feria del libro y se vino el fin del mundo y espérate un segundito que es que hay falta de contexto es que el libro lo trabajamos desde 2018 a 2020 o sea todo esto que contamos así rápido es un proceso de dos años sí tú dices ahí ya teníamos el libro sí ahí ya estaba para imprimirse creo que iba a entrar imprenta justo antes no sé era una cosa así y se vino el fin del mundo sí yo ahí me acuerdo o sea la pandemia empezó en marzo de 2019 y la feria era en abril entonces estábamos como y estábamos como con 10 libros en producción para la feria y y llega la pues el aislamiento y eso nos eso nos bloqueó pero de ahí no me acuerdo más pues salió nunca lo habíamos pensado virtual o sea el diseño yo creo lo que teníamos era como el pdf y es un libro físico o sea siempre pensamos el formato pensamos la tapadura pensamos pero la idea era lo sacamos lo sacamos en digital era sacar lo primero en físico y pues por la pandemia fue que dijimos bueno tenemos que sacarlo porque es que íbamos a ir a la feria y eso se cayó y entonces fue como todo lo que trabajamos dos años de repente no lo podemos lanzar no está para esperar entonces ahí bueno al menos saquémoslo en digital sí y lo sacamos en digital y unos meses después no fue mucho tiempo después salió en físico y los primeros lanzamientos y todo fue virtual o sea el libro sale así y estuvimos en muchas cosas y no sé desde el sí desde el 2022 más o menos apenas empezamos a salir y se empezaron a hacer eventos con libros pues fuimos ya en físico fuimos a una feria de libros también o sea hemos estado en muchos lugares tanto virtual como presencial en la medida en que hemos podido en espacios además muy diversos lo cual es fantástico ahí ahí anoto una cosa y es eso era algo que yo quería hablar de de una historia como esta no solamente la academia y no solamente para la gente que estudió historia del arte y creo que este libro se ha estado en muchos lugares que yo no imaginaba hemos estado en ferias literarias hemos estado en colegios hemos estado hablando con gente del cómic una serie de estudiosos del cómic en Colombia fueron de los primeros que leyeron el libro y nos hicieron un programa especial para mí eso fue un honor y leyeron viñeta por viñeta esa es la lectura más juiciosa que te ha hecho el cómic estudiaron viñeta por viñeta incluso nos preguntaron de la distancia entre viñeta y viñeta maravilloso eso yo estoy muy agradecida porque le gastaron mucho tiempo entender el libro en la última invitación que tuvimos del festival infantil y juvenil también que es un además una cosa que nosotros nunca visualizamos que eso le fuera a gustar a los jóvenes y a los niños como que siempre lo pensamos como muy adulto pero a los niños como que les encanta y se conectan full entonces sí es muy muy loco como la multitud de como universos no dos mundos que conecta esta historia de este libro pero bueno lo de lo de lo de la cosa virtual del libro y que no sabemos si si se va a publicar y eso cuando le quedó eso claro es que en ese momento fue como súper trágico y nosotros nos sentíamos como todo este trabajo y no vamos a poder lanzarlo y quién sabe cuándo y quién sabe si ya para ese momento pues existirá sí pues en ese momento todo era muy sí lo que dice Olga el fin del mundo entonces nosotros será que existirán librerías en ese momento cuando pase ya estaremos vivos sí o sea como que fue un momento súper drama total y bueno pues entendible pero sí claro teníamos que de pronto se cayera del todo no ver el libro como impreso ¿no? que era el sueño original pero felizmente salió y está teniendo un montón de éxito y lo felicito por el trabajo que han hecho y por el que han sufrido se nota tenía una última pregunta y era un poco más general y tocaba algunas cuestiones que ustedes han estado nombrando que es el el espacio o el potencial que tiene el cómic y la novela gráfica para para la reflexión histórica y para la divulgación de temas históricos Olga nombraba al principio como uno pensaría que la comunión entre historia del arte y novela gráfica o cómic es algo natural y que sea maduro pero en realidad sobre todo desde la academia no es algo que se ha que se ha hecho o practicado mucho pero últimamente tal vez hay hay sean yo estoy notando más cómics y novelas gráficas hay un cierto auge de libros que están tratando temas históricos casi como una vuelta a lo que tal vez se dio un poco en los años 60 y 70 también y me preguntaba entonces cómo ven ustedes el rol que tiene esta plataforma este tipo de medio para hacer este tipo de divulgación histórica y hacer una comunión de audiencias y públicos que generalmente no dialogan bueno si quieren yo arranco a mí como te decía mucho era una experimentación era un un sueño personal tratar de lograrlo pero muy consciente un poco lo que ellos dicen que yo molestaba mucho por el rigor una de las cosas me acuerdo que una vez tuvimos al comienzo una charla con John sobre el carácter del cómic yo sí quería que fuera esta historia y creo que varios de los cómics que han salido relacionados con la historia del arte en los últimos años tienen que ver con biografías de artistas y yo una de las cosas que estudio son los modelos biográficos de artistas coloniales desde hace mucho y una de las cosas que tenía mucha claridad es que yo no quería un libro que endiosara al artista o sea repetir una biografía de Vasquez a mí personalmente como historiadora no me llamaba la atención por eso esta historia me parecía además más atractiva porque es una construcción histórica la misma historia o sea algo que ocurre en el XIX de un artista que está activo en el siglo XVII y al final Vasquez es protagonista pero sobre todo sus objetos sus cuadros pero es más como esa recepción histórica del siglo XIX entonces yo espero que se vea así de pronto es muy ambicioso de mi parte pero yo quería una historia así entonces no solamente como tipo de narrativa ¿no? de construcción creativa de la historia sino también de cómo jugar con los tiempos ¿no? de cómo configurar los tiempos porque al final es un cómic historiográfico pensé ya yo ¿no? y me parece que es un lugar fantástico porque a veces la narrativa académica no permite hacer estos juegos en los tiempos y sobre todo insertar abiertamente la ficcionalidad algo que yo aprendí mucho con Alberto y con Jones si vamos a hacer un cómic lo hacemos bien y lo hacemos en el lenguaje del cómic y a mí eso me tocó aprenderlo no es que yo ahora pueda hacerlo pero si lo voy a hacerlo trato de hacerlo lo mejor que pueda en el lenguaje del cómic no es una historia ilustrada ¿no? que a veces si analizamos algunos que se han producido sobre historias que están basadas en investigaciones de archivo pero que al final son cosas de esas historias ilustradas que no se adapten al lenguaje del cómic y eso sí fue importante y ahí sí yo agradezco mucho a John y a Alberto que me decían bueno pero es que eso es otra cosa ¿no? y me encantaba cada vez que no cuadraba algo decían necesitamos una licencia poética aquí entonces la ficción entraba como una licencia poética y yo bueno está bien hagámoslo pero unas discusiones muy interesantes por ejemplo el rol de la mujer eso fue algo a mí me parece muy importante hoy cuando lo veo no teníamos que poner una heroína ¿no? el artista no tiene que ser un héroe en la base de nuestro cómic digamos a estos acuerdos que hemos hablado en que era un cómic que hablaba sobre el arribismo ¿no? donde el arte es fundamental entonces y la potencia política también que tienen las narrativas históricas y las narrativas de la historia del arte ¿no? entonces a mí me parece fantástico y una última cosa es en una charla que subimos no hace mucho con Alberto nosotros pensamos que claro que es un lenguaje contemporáneo que es no o sea tuvimos una charla con jóvenes de 20 entre 18 y 22 y para ellos el cómic no es un lenguaje contemporáneo entonces yo no me había dado cuenta de eso porque yo sí crecí un poco con cómic pero el lenguaje de la juventud hoy no es el cómic el cómic es un lenguaje un poco antiguo también un poco clásico y hasta ahora pues hay algo no todos los chicos por lo menos en Colombia leen Asterix tan tan nosotros cuando éramos niños uno leía el periódico y había tiras cómicas ¿no? no y yo no había caído en cuenta que definitivamente el cómic es un lenguaje también un poco antiguo que hoy de pronto es el video o de pronto es el tiktok no sé ¿no? pero esas narrativas son distintas eso aprendí también en estas charlas pero igual el cómic es un espacio fantástico como decía John para para el humor ¿no? a mí me encanta que lo hayas leído y me encantaría saber si realmente te pareció chistoso porque aquí nos han dicho que es muy divertido pero siempre hemos pensado que quizá es un humor muy local ¿no? es un humor muy colombiano y ese era uno de los problemas ¿no? una de las virtudes pero también un poco problemático para llegar a otros públicos no me encantó es muy chistoso y por momentos incluso sentía el habla colombiana decía sí yo no lo hubiera dicho así un argentino no lo hubiera dicho así pero eso era parte del sabor del libro también John ¿qué te parece a ti? yo aportaría que digamos que de todos modos o sea Rey Naranjo es un editorial independiente es un editorial que nace post-digital o sea nosotros nacimos en el 2010 y y yo creo que claro la forma antigua de hacer los libros era presentárselo a un editor el editor de Corbatín decía si sí o si no y generalmente no y entonces no se publicaba y por otra o prejuicio otro sesgo es que el cómic es un un contenido popular casi que para gente iletrada para gente analfabeta o sea había unos el cómic hoy en día de todos modos también hay hay unos sesgos pues por lo que pues el cómic fue masivo y creado pues para que la gente que no sabía leer pudiera interpretar las imágenes en los periódicos y así comprar masivamente los periódicos en los años veintes y treintas de inmigración de Europa en Norteamérica ese fue pues ese fue el auge y el éxito de Popeye y de los primeros cómics y de los cómics del siglo diecinueve de finales del siglo diecinueve lo mismo entonces hay de cierta forma hay un sesgo que nosotros no lo tenemos porque ya somos postdigitales ¿sí? entonces sabemos el la gracia la altura que puede llegar a ser a tener el lenguaje secuencial del lenguaje en viñetas y pues tan es así que hacemos un artículo un paper una investigación de historia del arte y la llevamos al cómic sin ningún prejuicio si hubiéramos si hubiéramos tenido el prejuicio de no esto es esto es para niños o esto es para gente analfabeta o tal entonces yo creo que hay como varias hay varios nodos que se juntan que primero pues es un editorial independiente que tiene libertad y como libertad y acción en cuanto a tomar proyectos de lenguajes novedosos y realizarlos es una somos posdigitales también o sea que eso tiene pues toda una configuración Olga me hace caer en cuenta que es cierto el lenguaje del cómic que su efervescencia fue pues tal vez a la parte del nacimiento del cine en los años veintes del siglo veinte es un lenguaje casi que arcaico es un lenguaje que pues que le exige al lector aunque parece simple pero le exige al lector tener una secuencialidad entre las imágenes y le exige al autor o a los autores pues la confección de esa dramaturgia que va a haber interna en las en las viñetas y en la historia entonces nosotros nos acercamos al cómic sin prejuicios antes todo lo contrario con la máxima de lograr lo mejor que podamos a través de un lenguaje con una historia fascinante basada en hechos reales basada en cosas históricas y con la libertad también de 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 proponer y de promover y también de de generar estas sub estas subcapas estos subtextos del problema de clase del problema de la historia del arte del arte mismo en la en la creación de una cultura y además de eso hacerlo divertido y hacerlo con acuarelas de de pues en con cinco personas echando acuarela y colorizando como si estuviéramos en el siglo diecinueve entonces son cosas muy que la verdad lo logramos pues por acercarnos a solucionar un problema sin prejuicios y y tratando de 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 aprovechar lo mejor del lenguaje histórico del lenguaje del cómic del lenguaje gráfico y editorial de de lo que es el libro si complementaría también que el lenguaje del cómic permite una cosa como contradictoria y es como bajar información compleja pero sin sin que pierda su complejidad si o sea la simplifica pero no no la no la degrada si entonces creo que por ahí es que es muy útil esa conexión y ese vínculo con con unos espacios como los de la academia si cuando yo estaba haciendo la maestría pues claro yo yo vengo del arte de la ilustración de de trabajar con libros de trabajar como haciendo imágenes y muchos de de los ejercicios que se planteaban en las clases en pues por 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 la especificidad profesional de la que vengo se me ocurría más fácil resolverlos con con imagen o con cómic te recuerdo que creo que fue para una clase de Olga que yo hice el cómic de Vasari si o fue si entonces como había que hacer como uno un ensayo sobre un 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 resumen un un algo a ese es exacto la guía Vasari para construir la artista genia como sobre el libro de Vasari lo más fácil es como crearlo así en una versión para repartir a todos los compañeros del curso en cómic y queda súper claro había que hacer una exposición si entonces dije pues lo más fácil es como hacer un una imagen que todo el mundo se lleve nadie lo va a olvidar y siempre el resultado era muy bueno porque es como es un contenido muy chévere muy potente pero muy difícil de de hacer llegar de una manera que no sea pesada por fuera del texto pero el cómic sí lo logra entonces ahí fue como un click como muy muy fuerte que 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 se logró hacer en otra clase también yo hice como no sé un fanzine una revistica con dibujitos donde explicaba todo así en cómic y digamos el insumo de de tener algo complejo el cómic lo recibe muy bien muy bien muy bien y lo hace como fresco le da dinamismo incluso ahora por ejemplo con el tema de 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 la guerra ahorita de bueno de la que no es de ahorita pero la guerra como con con palestina está muy en como en vigencia ese cómic que hizo Joe Sacco de palestina de que tiene como 30 reediciones y como hace como 30 años además que es una cosa muy compleja pero el cómic fue como el mejor medio el mejor vehículo para para traer esa información como tan tan compleja entonces ahora están como validando mucho como la relevancia de ese cómic que tiene tanto tiempo y como que sigue siendo tan vigente entonces sí creo que hay un potencial ahí tal vez si lo que dice Olga si es muy cierto no es un lenguaje contemporáneo porque es un lenguaje más del siglo XX que del siglo XXI pero de alguna manera ya es algo que tenemos muy conectados en nuestro chip de funcionamiento porque si nosotros vemos esta reunión de hecho que salgan como viñetas yo aquí veo cuatro viñetas con cuatro personajes y al lado hay una cosita donde salen los textos eso es del cómic o hablar por el guas que uno está ahí escribiendo y eso es un cómic incluso casi que la viñetica del personaje sale también así recortadita redondo y le sale hola ¿cómo estás? entonces eso está muy ya como inconscientemente en nuestra cultura en la cultura visual como del siglo XXI entonces creo que sí es como muy como muy valioso y muy útil hacer esos esos encuentros ¿no? y como te digo sobre todo a mí me ha sorprendido lo bien que adapta el cómic los temas complejos ¿sí? creo que es como de alguna manera siento que funciona más que la pintura que incluso a veces que el cine o sea como que permite una temporalidad diferente es más exigente sí yo estoy de acuerdo con lo que dice John que le exige muchísimo más al lector de estar ahí como conectando eso y estar atento cosa que en el cine uno se distrae un poquito y bueno la película está hecha ahí para para que uno no necesariamente esté todo el tiempo ahí porque vuelve y te agarra pero en el cómic hay partes donde si tú no viste algo que estaba antes pues después como que ok y es un poquito más exigente pero creo que aguanta mucho más esos temas como complejos pero igualmente yo mis estudiantes a veces les hago elegir entre una novela y una novela gráfica y van por la novela gráfica así que bueno y ojalá sigan saliendo muchos libros más así les quería agradecer muchísimo por su tiempo fue una conversación sumamente rica aprendí muchísimo escuchándolos ojalá colaboren de vuelta saquen más libros así querían dejar algún chivo están trabajando en alguna cosa ahora qué proyectos están en el horno para ustedes bueno nosotros tres la pasamos muy bien haciendo esto las Alberto siempre dice que las segundas versiones no las las segundas películas son más malas que las primeras la segunda parte pero tenía nos hemos reunido un montón de veces tenemos ahí un par de días y nos gustaría hacer otro pero nunca pensamos esto como una saga realmente es un es un producto muy único pero además como muy franco de cada uno de nosotros ¿no? como y entonces es difícil volver a arrancar y hacer otro para mí es muy difícil tengo ganas de hacer muchas cosas pero a veces pienso tenemos que hacer algo muy distinto ¿no? le hicimos esto para que no sea aburrido tiene que ser algo muy distinto sí 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 como que ahora pienso que tal vez la clave es que tiene que ser muy distinto porque precisamente nosotros ya veníamos no veníamos del cómic hicimos un cómic pero no necesariamente el siguiente proyecto tiene que ser como un cómic ¿sí? puede ser otra cosa dentro de lo lo que nos hagamos una novela una novela pero exacto tampoco vamos a hacer como un una banda de rock sí pero sí exacto esa me gustaría esa podría ser con canciones sí pero bueno más allá más allá de nosotros yo creo cada uno siempre está haciendo mil cosas este es un espacio que yo cuido mucho y me encantaría seguir haciendo yo sí creo que la historia del arte es una disciplina que puede producir creativamente ¿no? toda investigación es creativa pero pero creo que en la imagen en no sólo en la palabra hay un espacio gigante para 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 producir entonces sí estoy como pensando en cosas de estas con narrativas digitales suelen ser productos que no es esto de Q1 Q2 sino son más para clase para y bueno yo estoy trabajando en varias investigaciones de pronto una que me parece divertida para nombrar aquí es la representación de la cultura material en las últimas cenas del siglo XVII y XVIII en América que es alucinante lo que come Cristo y los apóstoles en los berrinatos nada de pan y agua sino torta con crema sandía y fresca ¿no? es una cosa así como entonces estoy trabajando digamos que ese es uno que empezaba a trabajar recientemente y que me gusta mucho y que hay unos ejemplos de pinturas alucinantes que tienen un potencial gráfico que quien quita que a futuro la última cena un libro de recetas tengo el título la última pero con cubiertos un libro de recetas coloniales no además son una locura no sé si realmente se comían todo eso junto pero bueno ese sería como un proyecto que yo podría decir suena fantástico y el que habías dicho también que ahí lo tenemos pensado de las pequeñas historias de amor de amor queríamos escribir un libro de arte y amor sí arte y amor entonces como que son historias en Colombia también que las conecta el mismo cuadro que va cambiando de generación en generación es decir hay una historia de amor que es cuando el cuadro está en manos de unas personas unos señores una pareja en finales del siglo XIX luego ese mismo cuadro lo tienen digamos una pareja de gays ya mucho más adelante no sé en los 60 70 y hay otra que es en siglo principios del siglo XX o sea como ese mismo cuadro va siendo heredado y va generando como historias de amor diferentes es una historia es chévere es de queremos pero no nos ha todavía no lo hemos no hemos tenido la disciplina y el tiempo pero sí esa es una cosa linda que nos encantaría no solo la disciplina sino que ahí falta todavía encontrar el click de las diferentes capas necesitamos que John se ponga que John critique harto y entonces así el cuadro siempre termina en las manos del banquero no lo mejor es que el cuadro no ha llegado al banquero bueno y Edalberto vos estabas trabajando en un cuadro allá atrás ahorita estoy entregando un cuadro también que llevo como dos años pero es porque he evadido la responsabilidad de ponerlo porque es muy complejo es grande y pues quiero como llegar a un nivel como muy obsesivo de detalle de trabajo entonces como si me toca reunir todo el kit para poder hacer eso porque pues hay una cosa que desafortunadamente nunca nunca le enseñan a uno en la escuela de arte y es la relación de la creación con el tiempo es decir el envejecimiento yo no me considero una persona joven digo vieja para nada no 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 digo eso pero pero si cuando digamos has pintado durante 25 años hay una un desgaste de la emoción inicial y al mismo tiempo el nivel de lo que pintas se vuelve mucho más complejo ¿sí? entonces requiere mucho más de ti ahí en en cada milímetro del cuadro entonces es muy desgastante porque la pintura es una actividad muy solitaria muy de meditación muy de estar callado muy donde cada mínimo error te cuesta todo el trabajo anterior entonces eso es aburridísimo para mí en este momento porque prefiero estar saliendo haciendo vida social montando patineta poniendo discos haciendo cosas más activas ¿sí? entonces esta cosa como tan meditativa uff me parece en este momento como súper aburridora igualmente es súper como fuerte físicamente porque estar en una postura es tener por ejemplo acá bueno es un pincel súper fino como que hacer la la línea y entonces en serio cualquier mínimo error hace una diferencia como abismal entonces sí requiere como una concentración que cuesta mucho en este en este momento no hay que hay un desgaste entonces claro a la larga yo sé que es un problema de blanquitos porque es como estoy viviendo el sueño vivo a hacer cuadros y sí y como que todo el mundo diría eso es lo más chévere porque te quejas pero claro hay un hay un desgaste natural de eso sí siento que hace 15 años podría decir no me pongo a hacer este cuadro ocho horas seguidas y sí pero al mismo tiempo no tengo el conocimiento no tenía el conocimiento para llegar a la propuesta de lo que puedo estar haciendo en este momento sí y súmale y súmale que a Alberto con delirantes tuvo tendinitis y ahora tiene presbicia después de delirantes no tenía gafas y ahora sí eso es lo que deja un cómic y John ¿tienes otros libros viniendo a usted? uff claro yo ahorita viene Feria del Libro de Bogotá entonces estoy como en preparación como de 10 libros pero uno que especialmente me tiene en la tarea que le dé aquí es estoy haciendo una traducción del inglés de un autor que se llama Jeff Jarvis de un libro que conocí a través de Twitter y me fascinó porque la historia o sea el libro tiene dos componentes se llama el paréntesis de Gutenberg y el primer componente es estos son unos teóricos suecos que acuñan este término del paréntesis de Gutenberg y ellos están convencidos que estamos viviendo el final de la época Gutenberg de la era Gutenberg en la que la imprenta fue la que dominó pues todos los ámbitos de la cultura y de la socialización del conocimiento y de la socialización de la ciencia de las artes entonces es como la tecnología de la imprenta está siendo reemplazada por la tecnología del internet y entonces el paréntesis de Gutenberg tiene la primera parte es una historia fascinante del libro y del periódico de la prensa y de las revistas que para mí pues que soy un conocedor del tema es la primera vez que lo veo que analizan en el mismo saco al libro al periódico a las revistas y por ejemplo como la tecnología de la imprenta ayudó al fortalecimiento y a la creación de géneros como la novela como la novela epistolar y entonces claro yo como conozco tenía muchos temas técnicos de la imprenta que el cuadratín que el chivalete que la sí como todo yo tengo como todo ese conocimiento de la tecnología y de la traducción del inglés entonces me quedó muy fácil traducir toda esa primera parte pero la segunda parte ya es más conceptual y teórica entonces es pues como a la sombra de McLuhan y de analistas de historiadores del libro entonces descubrí que hay dos tendencias de la historia de cómo ahocar la historia del libro una que es la anglosajona y otra que es la la europea pues la francesa sí la francesa entonces ya esa segunda parte me ha costado un poco más pero es un libro que tiene que ir para abril entonces apago el zoom y me pongo a traducir como loco y es un libro que le recomiendo Jeff Jarvis es un periodista muy prestigioso en Estados Unidos que tiene 70 años lleva 50 años de periodista 20 años de profesor él trabaja en la City University of Nueva York y hizo este libro pues como él lo que trata de ilustrar es como si nosotros estuviéramos en este momento en los primeros años de pues de que los escribas estaban pues en crisis porque llegó una tecnología que los reemplazaba y es lo que se está viviendo por ejemplo con la inteligencia artificial que todo el mundo está como en pánico porque van a ser reemplazados sus trabajos y no saben hacer otra cosa y no saben implementarse pues dentro de la inteligencia artificial o dentro de lo que se venga y la verdad yo comparo esto es una como una una lectura mía después del libro yo equiparo a la invención de la inteligencia artificial con la invención del tipo móvil o sea la invención del tipo móvil es tan trascendental dentro de la historia de la cultura y que cuando los contemporáneos de la invención del tipo móvil no sabía o sea el tipo móvil fue tremendo porque unificó países unificó lenguas les puso reglas de todo tipo ortogramaticales ortotipográficas sí la verdad es que la invención de la imprenta ya o sea incluso gente como Murdo que es el dueño del New York Times y de 200 300 periódicos en todo el mundo y el dueño de 20th Century Fox la productora de cine y toda esa toda esa fortuna y eso viene es con base en la industria de los periódicos y de la imprenta y es como estamos cambiando a algo que no sabemos qué va a ser pero que lo que sí tenemos es como hacer el paralelo de lo que pasó en los primeros tiempos de Gutenberg y como esa historia del libro y esa historia de la imprenta nos puede iluminar a qué es lo que va a pasar con la tecnología del internet y un invento tan trascendental como o un desarrollo tan trascendental como lo es la la inteligencia artificial el título se llama el libro se llama el paréntesis de Gutenberg bueno vamos a esperar a la traducción entonces no le robo más tiempo entonces muchísimas gracias de nuevo gracias gracias estuvo genial el encuentro bueno me alegro y a nuestros oyentes también muchas gracias y nos vemos en la próxima gracias gracias por escuchar newbooks network en español y y y y y y y y